Y empieza el ambiente y el sabor ¿Qué quieres vino? ¿Qué quieres ron? ¿Qué quieres vino? Yo quiero ron ¿Qué quieres vino? ¿Qué quieres ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Qué quieres vino? ¿Qué quieres ron? ¿Qué quieres vino? ¿Qué quieres ron? ¿Qué quieres vino? Yo quiero ron ¿Qué quieres vino? ¿Qué quieres ron? ¿Qué quieres vino? ¿Qué quieres ron? ¿Qué quieres vino? ¿Qué quieres ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron ¿Qué quieres vino? Yo quiero ron ¿Qué quieres vino? ¿Qué quieres ron? ¿Qué quieres vino? Yo quiero ron Esto es Ángel Vos ¿Qué inm doesn't lo suficientemente? ¿Quién lo suficientemente? ¿Qué inmđejs? ¿Qué inmiddette? ¿Dónde está el hermano?